Segundo tardó él en conectar ese golpe y ese otro. Y que fue un recto de izquierda en la etapa inicial cuando yo no había completado... La oración. Sí, señor. Que él había dicho que no le interesaba lograr la victoria en el primer asalto. Pero... Y ahí está. Y le dio la derecha a la quijada. Es lo que hemos señalado, no solamente la contundente pegada de Juanma, sino lo certero, lo preciso que es con su ataque. Comenzó el ataque con un recto de izquierda. Un zurdo comenzando el ataque con un recto de izquierda bien raro. Y luego vino un gancho de derecha. Estaba tranquilo, no estaba buscando el ataque rápido, sino que esperó una reacción de parte de Figueroa y pagó el precio Figueroa frente a uno de los pegadores más descomunales que tiene el boxeo en estos momentos. Cabe destacar, amigos, que lo han visto por primera ocasión. Este jovencito, antes de llegar al campeonato mundial, era reconocido como el mejor... ¡Gracias! ¡Gracias!